Si vos estás igual, por eso, yo ahora les voy a comentar algo. Voy a hacer un paréntesis igual antes de un mensaje que llegó que me gusta muchísimo. Hay alguien que me dijo que está podrido de la gente que comparte fake news. Que no sé si todo el mundo... Dejo la canción para un ratito. No sé si todo el mundo está al tanto de lo que son las fake news, pero a mí, solo ayer, solo en el día de ayer, me llegaron tres noticias que de a seis cuadras te dabas cuenta que eran mentiras. Pero de verdad, me llegaron todas por WhatsApp y algunas me llegaron incluso por Facebook. Tres. La primera, la de un supuesto hacker, que está en una foto, es un tipo que está en una foto con un perrito que lo tiene apretado contra la cara. Me llegó por todos lados esta noticia. Es un hacker que te hackea el Facebook. Varias señoras me mandaron esta noticia. De que se mete en tu Facebook y te hackea el Facebook, el hacker con el perro, te hackea el Facebook para sacarte información y para ver quiénes son tus amigos. A ver, varias de las personas que mandaron esta fake news del hacker con el perro, tienen 20 amigos en Facebook. Y en lo general son 15 viejas. Si un hacker tiene la capacidad tecnológica, mental, la experiencia, de poder hackear un Facebook, una dirección de alguien, para obtener información. Estimada Mabel, te lo digo con el alma, la noticia de los hackers reviene mi tía Marta. Totalmente, Pablo. Por eso digo, Marta, tía Marta de Pablo. Por ejemplo, si un hacker tiene la capacidad de hackearte el Facebook, ¿vos pensás que en vez de hackearle el Facebook a Donald Trump, por ejemplo, o de hackear un banco hoy en día con lo que va a ser necesaria la guita, te va a andar hackeando a vos, Marta? Tu Facebook, en el que compartís fotos perdidas en Venezuela hace dos años, o compartís la foto del protagonista de Breaking Bad diciendo que es un pobre profesor de química que tiene cáncer y que la gente le duele plata. ¿Te pensás que un hacker va a andar perdiendo tiempo en hackearte a vos, el Facebook, Marta? Dejame joder, ¿qué información te puede sacar? O sea, la receta de una patafrola, sin herir a nadie, sin preju... Les pido por Dios. O sea, de verdad, ustedes piensen, razonemos en conjunto. Cuando nuestra tía Marta nos manda la foto del hacker, de que cuidado porque te puede hackear el Facebook, o WhatsApp, que llega también, no entren en este link porque es una joda, te va a reiniciar, se te va a poner azul el logo de WhatsApp y te van a robar todas las cosas. Son las nuevas cadenas del siglo XXI, antes te las mandaban por mail, si no reenviás este mail a 50 personas, va a venir una cabra enloquecida a tu casa y te va a culear con una pared, y ahora tenemos a las viejas mandándonos estas cosas diciéndote que hay un hacker que si vos haces clic o lo aceptás la solicitud de amistad, te va a hackear tu cuenta. Esa fue la primera que me llegó, la del hacker y el perro, que aparte te ponen, este fulano de tal, tiene una foto con un perro, está bien. La fuente la confirmaste muchísimo, y es como tiene un perro, imagínate, es un hacker que quiere los animales, no sé qué tiene que ver. La otra que me llegó es una que es buenísima, no sé si se las mandaron, pero si no las mandaron me las piden y les mando la foto porque es espectacular. Hay alguien, porque aparte hay gente con mucho tiempo al pedo que se está divirtiendo y le está sacando a rédito, a esto, seamos sinceros también, mandaron una foto de que Ernesto Talvi, el Talvi, nuestro canciller, estaría renunciando a la cancillería de Uruguay, Ernesto Talvi, estaría renunciando a la cancillería de Uruguay para poner una agencia de viajes. Ya solo, o sea, si uno no ve la nota, uno no la vio la nota, uno ve la foto así, no sé qué, o la escucha, uno te lee la noticia, alguien te lee y te dice, che, parece que Talvi va a dejar la cancillería para poner una agencia de viajes. Te cagás de risa porque sabés que joda. O sea, hay un meme hecho con Talvi, con la foto de Liam Neeson, diciendo, no sé quién sos ni dónde estás, pero te voy a encontrar y te voy a repatriar y te voy a traer al Uruguay. Claramente es una joda que Talvi, en este momento que está viviendo el país, va a renunciar a la cancillería para dedicarse a poner una agencia de viajes. Pero además, si te fijás, arriba de la nota, dice elcascotenews.com. O sea, no tenés ni que entrar a leer la nota. Solo con ver quién la está publicando, elcascotenews, ya te das cuenta que joda, Marta. Entonces, no rompa la pelota. Mínimamente, fijate, si lo que estás compartiendo, indignada, porque a mí me llegó en algunos grupos de WhatsApp de gente que estaba indignada con Talvi porque iba a dejar al país tirado en este momento, a los uruguayos que todavía no habían podido volver, los iba a abandonar por el mundo para poner una agencia de viajes en plena pandemia en la que todas las aerolíneas del mundo se están fundiendo porque la gente no puede salir, no puede viajar. Vamos a pensar un poquito en lo que estamos diciendo. El cascotenews es todo lo que está bien, dice Cime. Estoy totalmente de acuerdo, tiene cosas muy divertidas y aparte hace estos estragos con las viejas, que bueno. Y la mejor de todas, la más hermosa de todas las fake news que hubo en esta semana, seguro que esta le llegó a todos y a todas ustedes, es una foto de Steven Tyler en la puerta de un hotel con un texto que dice que es una señora de Positos que recién fue repatriada por Ernesto Talvi, de nuestra historia anterior, y que la señora no está respetando la cuarentena y anda por ahí infectando gente como un zombie que le dio al éxtasis y salió a recolectar cerebro por el bosque. A ver, es Steven Tyler el de la foto. Vamos a suponer que hay gente que no sabe quién es. A mí me pasó que también, cero fuente, no se comprobó nada. Llega la foto y la manda. Yo agarro y en un grupo de amigos de la escuela, cuando era niño me llega en grupo a la escuela, la foto de Steven Tyler, lo primero que les digo es, miren que ese es Steven Tyler. Automáticamente un comentario de alguien que me pone, ja, 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 sí, es igualita. Y yo les contesto, no, no es igualita. Ese es Steven Tyler. Y me vuelven a contestar, Steven Tyler está en Uruguay, me muero justo ahora que estamos viviendo la pandemia. Vos, por favor, arranquen a tomar mate con Shinko Biloba, no sé, que hagan algo que les active un poco la circulación sanguínea y la irrigación en el cerebro, porque, ¿de qué manera? O sea, te estoy diciendo, ese de la foto es Steven Tyler, por ende te estoy diciendo, no es una vieja de pocitos. Y lo primero que me contestan es, ah, pero es igualito. No, no es igualito. Te juro que ese es Steven Tyler. Y no está en Uruguay, es un pelotudo que agarró una foto de Steven Tyler, la puso, le escribió un texto que aparte está todo escrito como si lo hubiera hecho ni siquiera en una aplicación digna. O sea, puso la foto de Steven Tyler y abajo escribió que es una vieja que anda como loca, infectando gente por ahí, como si fuera Carmela, pero versión zombie. Y la gente me dice, ay, es verdad, la vieja es igualita a Steven Tyler. Oh, Steven Tyler está en Uruguay. Vamos a ver a Aeroesmit. Bueno, en fin. Acá hay gente que me dice que está indignada con los que no están haciendo la cuarentena. Yo también. Hay alguien que comenta...